Todo esto de las propiedades de Xochitl Galvez, quiero decir, se hizo notorio, Álvaro, porque tanto en el momento en el que lo anunció, lo hizo mediático, como en el momento en el que supuestamente vendió para regalar a los pobres, ella misma lo hizo mediático, por ahí anduvo, yo me acuerdo, llorando, literalmente lloró, creo que sí fue llorar, lloró literalmente. Sí, sí, sí. Hay una crónica de política expansión donde la reportera Ixtaro Arteta, si no me equivoco, una disculpa, si no menciono bien el nombre, sí habla de que con lágrimas en los ojos Xochitl Galvez estaba hablando de que tenía que vender su casa para cumplir la apuesta. A ver, Street, es que de verdad, bueno. Son varias, hay una en el economista, está en el financiero, porque el caso se hizo muy mediático. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Tómala, esto podría ser el fin totalmente de Xochitl Galvez, ahora sí amigos, porque le acaban de sacar un tema de corrupción gravísimo. Así es, así como lo escuchan ustedes, totalmente grave, ya que hizo un chanchullo con otra panista que es Mariana Gómez del Campo, esta corrupta que chilla según ella por todo, menos por sus responsabilidades del ABC y cosas en las que ha tenido que ver, ahí sí calla como momia. Pero en este tema que le acaban de sacar una valiente periodista, le descubre absolutamente su casa del moche, donde ni siquiera la tiene declarada. Ahora, dijo que le iba a regalar, porque pues hizo según ella una apuesta cuando era delegada, que si no terminaba su gestión de tres años, iba a terminar regalando su casa, lo cual no hizo. Se la terminó vendiendo a Mariana Gómez del Campo a un precio muchísimo más bajo y esta persona no la tiene declarada. No solo eso, amigos, no tiene los permisos para que sea habitada y que creen si está habitada. Entonces se le viene algo muy, muy fuerte a Xochitl Galvez y también a la sobrina de Calderón, Mariana Gómez del Campo. Vamos a escuchar en este video lo que dijeron y posteriormente toda la investigación que hizo la periodista en Sin Embargo. Ahí les va, amigos. Esta es la casa del moche que representa la corrupción y el tráfico de influencias. En el año 2017, Xochitl Galvez como delegada dio los permisos para esta construcción de este complejo de lujo que tiene un valor de 75 millones de pesos. En el año 2020 se le negó la autorización de uso y ocupación debido a que estas residencias son ilegales, por lo que este complejo no debe de estar habitado. Xochitl Galvez compró esta residencia aún con el conocimiento de que era ilegal. Además, obtuvo un descuentazo de más de 5 millones de pesos. Aún así, el valor de esta residencia superaba 10 veces lo que ella ganó. Esta es la casa del moche que representa... Pues bueno, amigos, ya escucharon algo de su casa del moche y ahora vamos a ver la entrevista a esta periodista que le hizo esta investigación. Vamos a ver. Me da gusto recibir a Daniela Barragán aquí a este espacio de los periodistas. Pues el texto es muy claro, el reportaje es lo suficientemente claro y empieza, Daniela, con la descripción, la narración de cómo ella ofrece, al iniciar como delegada, ofrece regalar su casa para una causa noble si ella cumple simplemente con el mandato para el que fue elegida. Como no cumple. Como no cumple, entonces hace también un espectáculo, otro espectáculo, para ofrecer, para anunciar que va a vivir en casas ajenas. Mientras le entrega a los pobres esta propiedad, o sea, la venta de esa propiedad, resulta que se la vende a Mariana Gómez del Campo. Pero, que no es cualquier personaje. Olvídate que sea sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Es diputada federal y es secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Esa es una. La otra es, pues sí, la... Hay un terreno. Hay un terreno. Bueno, se aprueba la construcción en ese terreno. Ella ya no tiene casa, ella anda de... En casa ajena. En casa ajena. De arrimada. De arrimada, según ella misma dijo. Alguien que hace negocios por mil millones y que está muy orgulloso de eso, por mil millones de pesos, con dependencias, con gobiernos, con empresas privadas, en fin. Alguien que, en teoría, es una exitosa empresaria que así ha sido vendida para la elección del 2024, porque es parte, digamos, de su valor, digamos. Del fenómeno Xochitl. Del fenómeno Xochitl, que ella, de vender gelatina, se convirtió en una multimillonaria. Bueno, andaba con su familia de casa en casa, según ella misma dijo, viviendo de arrimada. Y en eso, pues hay un terreno y luego se acerca la constructora a la delegación, donde ella resulta que es la titular, y entonces ella aprueba la construcción de unas casas a donde ella después se irá a vivir. ¿Me falta algo? Daniela Barragán, bienvenida a los periodistas. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Hola, Álvaro Alejandro, muchas gracias por la invitación a los periodistas. Pues bueno, ya detallaban a grandes rasgos, pues, esta investigación, que es de dos propiedades que al final también se encuentran, y en donde también hay muchos cabos sueltos, y donde, pues, quizás Xochitl Galvez, en este proceso de campaña, en donde ella ha dicho que la transparencia va a ser pieza pilar, porque, pues, a su equipo, a quien representa, les gusta tener la bandera de la transparencia, pues quizás pueda dar respuestas a algunas de las dudas que deja este reportaje, tanto ella como también en el caso de Mariana Gómez del Campo, y hasta de Mauricio Octave, el actual alcalde de la Amiga Hidalgo. A ver, yo quisiera preguntarte, Daniela Barragán, se trata de dos inmuebles envueltos en la turbiedad. La primera, el primero de ellos, el primero de los inmuebles, es, pues, un compromiso que yo recuerdo, que hizo Xochitl Galvez, de, si no terminaba su gestión como alcaldesa Miguel Hidalgo, que pensaba terminar, si no cumplía su palabra, ella iba a regalar su casa. Resulta que no la regala, la vende, y no a cualquiera, sino a Mariana Gómez del Campo. Exacto, nos vamos a referir, entonces, a la primera propiedad, a la de Monte Camero, un 62, la que está en las Nomas de Chapultepec. De acuerdo con la información que hay, porque esta casa efectivamente se hizo famosa por la apuesta que ella solita hace, o sea, nadie se la solicitó cuando es electa para la Miguel Hidalgo en 2015. Nadie le dijo apueste su casa, nadie. O sea, fue iniciativa de ella de decir, les prometo que voy a terminar mi gestión de tres años, es lo que duran los alcaldes en la Ciudad de México, y les juro que voy a cumplir con este periodo que si no cumplo, voy a donar mi casa. Y, pues, también con esa actitud que me caracteriza, pues, hizo muy pública esa apuesta, que, insisto, ella misma la pone sobre la mesa. Resulta que, pues, no concluye. Ella se va en 2018 porque va a ser, pues, senadora del PRD, y es así como llega al Senado. Entonces, pues, tiene que vender esta casa de Monte Camerón, que dijo que iba a donar. Ella cuenta que compró esa casa en 2002, le cuesta un millón y medio de pesos en 2002, cuando ella estaba como, pues, parte del equipo del ya presidente Víctor Pocantara, le cuesta, en concreto, un millón quinientas mil pesos esta propiedad en las Nomas de Chapultepec, y la vende. Publica este video que ya veíamos esta conversación con, pues, miembros del Colegio Salesiano diciendo que iban a becar a niños pobres, pero, pues, lo que vimos en realidad fue que cuando ella estaba grabando este video, a la par, en el registro público, pues, ya se estaban subiendo, publicando avistos preventivos de compra-venta, de que esta propiedad la iba a comprar, pues, como ya lo decían ustedes, un nombre que nos resulta muy conocido, que es Mariana Gómez del Campo, esta militante panista, sobrina de Calderón, prima de Margarita Zavala, o sea, no es tampoco cualquier panista. Entonces, pues, resulta que, en medio de todas las crónicas que se escribieron, porque ese es otro detalle muy interesante, muchos escribieron sobre ese episodio, porque retratan a Xochitl Galvez con lágrimas en los ojos, muy triste por tener que vender su casa, detalla que su hija se iba a ir a vivir a casa de no sé quién, que su esposo se iba a ir a vivir a otra casa, y que ella mientras a otro lugar, porque, pues, habían quedado básicamente en el desamparo. Entonces, a la par de todo, de todas estas crónicas sobre las lágrimas de Xochitl, pues, el proceso de compra-venta de esta propiedad de Monte Camerún iba, pues, viento en poca. Se concreta el 2 de abril del 2019, que, pues, ya ahí es el documento donde se puede ver que Mariana Gómez del Campo compra por 8 millones de pesos esa propiedad de Monte Camerún 62, y, pues, también en ese documento que estamos viendo justo en pantalla, pues, se puede ver quién le vende, que es Xochitl Galvez, y quién compra, quien es Mariana Gómez del Campo. Aquí también me podría detener un poquito, porque, pues, me meto a revisar la declaración patrimonial de Mariana Gómez del Campo. Esta información ya no está en el video que acabamos de ver. Pero Mariana Gómez del Campo no tiene reportada esa declaración que ella compra en 2019. ¿Es esa propiedad? Sí, la propiedad que le compra a Xochitl, de acuerdo con el documento del registro público que la compra en 2019, no aparece en su declaración patrimonial la más reciente, la que ha metido ella como diputada, en la que informa del periodo del 2023. O sea, es tal cual la más reciente. Es el último documento que les compartí allá al equipo de producción. Podemos pasarlo, porque es la última declaración patrimonial. El último que les compartí. El último documento que Daniela les compartió, a ver si lo podemos transmitir, porque es la declaración patrimonial de la servidora pública, Mariana Gómez del Campo, quien había hecho esta operación, o a menos así se notificó, la compra del departamento, que supuestamente iba a donar Xochitl Galvez a los pobres, pero que terminó en manos de ella. Y en ese documento se establece que básicamente que ella no lo declara. No, porque así como lo van a poder ver en el documento o en la imagen que les acabo de compartir al equipo de producción, la única propiedad que Mariana Gómez del Campo reporta o hace pública en su declaración patrimonial es una que compra por 5 millones de pesos. Es la que estamos viendo. Ella la reporta el 1 de enero del 2019. Y por 5 millones de pesos. Y nosotros lo que vemos en el registro público de la propiedad es que la propiedad la compra por 8 millones de pesos y se concreta hasta 3 meses después. Esta declaración, lo que ustedes están viendo en pantalla, es la declaración patrimonial de Mariana Gómez del Campo más actualizada. Entonces, pues no concibe. No concibe en fechas tampoco. Ni en fechas ni en monto. No, pues no. Oye, una pregunta. Ese departamento que le vende a Mariana Gómez del Campo, Xochitl Galvez, en 8 millones de pesos, ¿dijiste previamente que lo había comprado ¿en cuánto? Lo compra en 2002 en 1 millón 570 mil pesos. 1 millón 570 mil pesos. Sí, 1 millón y medio. De poquito. En las lomas de Chapultepec. Sí, de barbaridad. Entonces, no está en la detracción. Entonces, todo esto de las propiedades de Xochitl Galvez, quiero decir, se hizo notorio, Álvaro, porque tanto en el momento en el que lo anunció, lo hizo mediático, como en el momento en el que supuestamente vendió para regalar a los pobres, ella misma lo hizo mediático. Por ahí anduvo, yo me acuerdo, llorando, literalmente lloró. Creo que sí fue llorado. Lloró literalmente. Sí, sí, sí. Hay una crónica de política de expansión donde la reportera Estadua Arteta, si no me equivoco, una disculpa, si no menciono bien el nombre, sí habla de que con lágrimas en los ojos Xochitl Galvez estaba hablando de que tenía que vender su casa para cumplir la apuesta. A ver, es que, de verdad. Bueno. Son varias. Hay una en el economista, está en el financiero, porque el caso se hizo muy mediático. Ella misma siempre ha sido, desde que llegó al gobierno de Vicente Fox, muy llamativa, llamando ella la atención, sobre todo por lo que se comenzó a ser famosa, es por las palabras que suele utilizar. Ahora, Dani, ya en un trabajo tuyo también se había mostrado la opacidad en el comportamiento de Xochitl Galvez cuando ella inclusive había hecho compromiso de hacer públicos los contratos de su empresa e inclusive después de que tú la exhibiste por no declarar en su declaración patrimonial las empresas. Entonces, ¿es un patrón de comportamiento de la ciudadana senadora Xochitl Galvez? Sí, ahorita ya estaba revisando las notas. Es Hightech la única que ella reporta en esa revisión de las declaraciones patrimoniales. La otra, la de operaciones y servicios de mantenimiento es la que, pues, Nicolando Falcaldesa reportó y todavía se ha quedado en la opacidad o al menos pues muy guardada esta declaración de conflicto de interés. Ya que hace públicos el presidente los contratos tanto con dependencias públicas como con privados. Pues, ella comentó que iban a ser públicos estos datos pero, pues, hasta el momento eso no ha ocurrido o no sabemos en dónde lo habrá hecho pero, pues, no, o sea, aquí lo que vemos es, pues, cómo estaban haciendo los manejos. Ella ha tenido la oportunidad de vender y de adquirir una propiedad que esto, pues, al menos me llama mucho la atención que Mauricio Tave todavía en su administración no le ha dado el permiso a esas casas para ser habitadas o sea, ni siquiera su propio compañero panista ha aprobado este permiso para estas casas en donde ella vive en donde ella ha llevado periodistas para hacer entrevistas en ese lugar donde ya vimos que ahí vive donde ella dice que vive entonces, pues, si se suma a muchísimas dudas que va dejando Sol Chile en el camino por ejemplo esto que ya mencionabas Álvaro de los contratos que ya promete ser públicos pues, también seguimos esperando que nos hable sobre eso porque, pues, los documentos todavía no los hemos localizado. Pues bueno amigos hasta aquí termina este video espero que les haya gustado ya vieron como pues Sol Chile Galvez y la sobrina de Calderón están inmiscuidas en este tema grave de delito de corrupción donde, pues, hicieron un chanchullo ahí con lo de las propiedades y se sabe abiertamente que Sol Chile Galvez pues ha tenido contratos ilícitos y no solo eso también propiedades que tienen cosas bastante turbias ojalá se investigue eso lo más pronto posible para que le trunquen su sueño Guajiro de llegar a ser presidenta de México espero que compartan muchísimo esta información a todos esos que tienen una venda en los ojos que creen en esa persona o sea en Sol Chile Galvez por favor compartanles este video y vamos a ver en un futuro que pasa porque muchos también se confiaron de Ricardo Anaya que era el chico maravilla y que iba a salvar México y cuando le sacaron todos los temas de corrupción lo único que tuvo que hacer es huir del país porque ahorita es un prófugo canalla que pues no puede dar la cara ante la justicia mexicana por todos sus temas de corrupción compartanlo muchísimo suscríbanse eso es totalmente importante dejen su like y nos vemos hasta la próxima chao